Ponte una sonrisa en la cara, muestra tu belleza natural, veo la esperanza en tu mirada, te encuentras hermoso. Bueno, contento de poder estar aquí junto con todos los medios de comunicación, la gente del municipio, los vecinos participando en estas actividades que nos permiten poder influenciar y también sensibilizar a las familias de San Fernando para que puedan seguir realizando los aportes, para poder alcanzar la meta de 100 millones de pesos. Así que invitamos a todos los vecinos de San Fernando a que se sigan sumando en las actividades y vengan junto a las familias a depositar en el Banco Chile. Que Dios los bendiga a todos y la Teletón, un regalo de todos. Tenemos que ponernos la maneta en el corazón y la otra en el bolsillo, como se decía antes. Y claro, tenemos que cooperar porque nadie está libre. Así que vamos todos nomás para que pasemos la meta este año. La idea es poder motivar, estamos muy contentos de haber participado junto a los medios de comunicación. Felicitar a toda la organización y también el llamado a todos los vecinos a cooperar y a superar la meta de los 100 millones de pesos que tenemos acá en la comuna de San Fernando. Yo tengo un nieto, también nunca pensé que me iba a tocar. Tengo un nieto que también está en la Teletón. Entonces, es justo que todos cooperemos, aunque no tengamos nada, pero nos puede pasar. Así que le pido a todos, Chile, que cooperen, porque esta es una obra maravillosa. El sueño de todos. Baila conmigo, esto es un regalo, esta fiesta se va prendiendo, yo sé que lo estás sintiendo. Y baila conmigo, ven, toma mi mano, que juntos vamos cantando. Y seguimos celebrando, yeah, yeah.